¿Sigue funcionando el truco no yo Brian? Sí todavía está vigente el truco para que me... Ya lo voy a volver a hacer Hoy que... Pues no lo parcharon güey porque es lunes Hoy es lunes que güey Lunes, hoy es... Sí güey, lunes 12 Y son las 9.22 pm hora de México ¿Tú qué hora tienes allá? Igual a mí Igual es sesión pública La mirada es normal Todo normal, te unes a... A tu sesión normal Verificas que tengas amigos jugando... GTA, en este caso está allí Brian Te estás en una sesión normal, ¿no? Pública también De hecho estás en la mía Pero bueno Me meten aquí de espectador Cargando Tocas de duplicar, ¿verdad? ¿Cómo? Tocas de duplicar Sí Ya estoy pidiendo el dunecentro para acá Ok Ok Se produjo un error en el teléfono Este error puede salir de repente También Ahorita me va a mandar a GTA 5 Probablemente te una a otra sesión Única Pero no es conmigo No, creo que se me está bajando a... Campaña Sí Pero igual, bueno Desde el principio GTA Online Jugar GTA Online Adelante Yo tengo... En automático Aparecer en el taller de arena Pero pues igual Puedes aparecer donde sea Pero pues te vas al taller de arena ¿No? ¿Tú dónde apareces? Yo también lo tengo Para aparecer en el taller Para más rápido ¿No? Sí Pero vamos por... ¿Cómo? 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 Último biter Pues es más cómodo No, igual como por ejemplo En el golpe de Bogdan Pues apareces en las instalaciones Pues para que sea más rápido ¿No? ¿No? ¿Qué es el despedido? Sí Ya me estoy uniendo A una sesión pública A ver si bajo de la nube Listo ya está aquí Siento que va un poquito lento Para cargar Ajá Ahorita estoy viendo el taller de la arena Pero todavía me sigue cargando Ahí está ya A ver Sesión pública con 29 Está lleno de estar Vuelva Espectadores Vamos para allá Cargando Se tarda un poquito Vuelva ¿Vuelva a buscar un garaje Cerco de aquí Para poder ser ¿Garaje cerca? ¿Para qué? Listo Cuando estemos aquí De espectadores Nos damos amigos Seleccionamos a nuestro amigo Que esté en una sesión pública Le ponemos unirse a partida Y acabó la A ver si alcanza Pero ahí está O sea Escuché la trompeta Cuando acabó La partida Cuando me metí Espectador Yo lo puedo escuchar Pero sí Alcancé ahorita De todos modos Si se meten a la partida Y termina Los mete Para jugar O los meten En la lista final De jugadores No importa Simplemente se vuelven Vuelven a hacer Todo desde el principio Se sale En modo libre Pues vuelven A hacer todo Desde el principio Eso no importa Mira Ya estoy viendo Abajo del mapa Y ahorita Se supone Que tendría que caer Caer al vacío Listo Ya estoy cayendo Y ya Caemos Y apareceremos Y como quieran Llegar al Al taller de arena Yo por ejemplo Voy a convertir En director ejecutivo Pido un Busa Pero igual Puedes pedir La opresión Puedes irte Puedes pedir El helicóptero ¿Dónde pides El helicóptero En Pegasus O el Merriweather Merriweather ¿Verdad? ¿Y Brian? Bueno Merriweather En carro En lo que sea Pueden llegar A la arena Aquí igual Está comprobado Si mueren Se los maten Se los maten Choquen y mueren No pasa nada Si pasa Si les destruyen El El vehículo Antes de que lo conviertan Ya en el Eléctrico En la transporta Ahí sí Si hay un problema Listo Llegamos Los metemos Nos metemos Al piso Donde tienen El carro Que van a duplicar Y los L El L El L El L El L El L Que es el que van a cambiar Por el carro Que van a duplicar Aquí tengo Estos ya duplicados Aquí están Aquí nos subimos Vamos al L Y nos arrancamos Como si fuéramos Entrar al taller Y se va a buller Listo Nos vamos aquí Al panel Clic derecho Y aquí es donde Se supone Que está el L Que agarramos Ahorita Lo seleccionamos Lo cambiamos Por unisi Listo Aquí está El L Si se dan cuenta Estoy seleccionando Ahí está La 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 flecha Y dice Lir8 Aunque se ve Que es unisi Donde estaba el otro Y ya es unisi Porque lo cambiamos Pero aquí está Nos subimos Al L Lg Vamos al Lg Abrimos el celular Actividades Actividades Actividad Y pues como sea Al menos en sesión O a solas Si no importa Al menos en sesión Seguro Si Y R2 Salimos del taller Ahí igual Volvemos a abrir Este Actividades Esto Y ya Cancelar Círculo 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 Listo Ahora pedimos Al taller El centro de operaciones Móviles Perdón Esperamos Esperamos que nos aparezca Esta Aquí está Nos metemos al centro de operaciones móviles Y nos volvemos a subir Y nos volvemos a subir Salimos R2 Y ya Ya está duplicado el carro Y ya Eso me hice Para quedarnos Nada más Volvemos a entrar al taller Que si Deja Deja y listo he hecho que va a estar en el mismo lugar ahí está y si y si pesadilla ya pueden vender una vez vender 1.759.230 ¿ya puedo vender? sí vehículo vendido y ahí está 1.759.230 igual se pueden vender dos o tres por por día para que no les salga ningún problema vender vender lo vendido listo 1.759.000 pues el truco sigue funcionando así que aprovechen de aquí a que lo vayan a parchar 2.759.230